Hola amigos, mi nombre es Felipe López, soy enfermero intensivista. El día de hoy vamos a ver un video corto en el cual vamos a hablar un poco sobre la escala de Cincinnati. Acompáñenme en este video. Bueno, ¿qué es la escala de Cincinnati? Es una escala muy sencilla que podemos utilizar como un auxiliar en el diagnóstico de un evento cerebral vascular, un ACV, EBC, como lo conozcan en su país, o un DRM cerebral, también le llama la gente, ¿ok? Entonces, y se van a tocar tres puntos en esta escala. Es muy sencilla esta escala, sobre todo se utiliza mucho a nivel prehospitalario, pero con estas tres simples preguntas que nosotros le hagamos a nuestros pacientes en el área de hospitalización en la cual ustedes se encuentren y hacen urgencias, principalmente porque van a llegar con la molestia de primer contacto, mientras le hagamos en la escala de Cincinnati, es un auxiliar en el diagnóstico de un evento cerebrovascular. Claro, es un auxiliar, ¿no? Esta nos va a ayudar muchísimo. Obviamente, se la van a mandar a pedir tomografía de cráneo, se la van a mandar a pedir más estudios, pero con estas simples preguntas al ingreso del paciente, casi casi es un 70% de probabilidad de que este paciente tenga un evento cerebrovascular. Bueno, ¿y qué pregunta le vamos a hacer al paciente? Primero que nada, le van a pedir al paciente que sonría o que les enseñe los dientes. Le van a decir que o que les muestre los dientes de esta manera, así. Y si hay una desviación de la comisura, por ejemplo, si el paciente al momento de hacer esto, ven que el labio está ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, es un punto positivo, ¿ok? Positivo A de que está afectada lo que es ese punto de la desviación de la comisura labial. La pregunta 2 que le vamos a realizar al paciente, nosotros le vamos a pedir que levante ambos miembros superiores, o sea, los dos brazos, o nosotros le vamos a levantar los brazos y le vamos a pedir que los sostenga, ¿sí? Muchas veces, al momento de nosotros soltarle ambas extremidades superiores, va a tender a que la parte del cerebro que está afectada, ya sea la izquierda o la derecha, dependiendo el grado del EBC que tenga, va a ser si tiene debilidad de una extremidad o de la otra. Entonces, le levantamos ambas extremidades superiores al paciente, la dejamos de sostenerla, y muchas veces el paciente va a hacer esto o esto, depende del hemisferio que esté afectado del cerebro. Entonces, le pide al paciente que le enseñe los dientes, debilidad de la extremidad superior, por ejemplo, la comisura derecha va a ser la extremidad derecha, entonces ya tiene dos puntos de la escala de Cincinnati, y la otra es la alteración del habla. En el habla, le van a pedir al paciente que diga una frase, la frase que, una frase sencilla, le pueden preguntar, por ejemplo, que les mencione su nombre completo, o cualquier frase que ustedes le deseen preguntar que sea sencilla al paciente, y si el paciente arrastra las palabras, o dice algo que nada que ver con lo que le están preguntando, es otro punto. Entonces, esta escala de Cincinnati no tiene una puntuación como tal de 10 puntos, de 15 puntos, simplemente contener uno o más de estos tres valores afectados, casi casi es un 70-72% de posibilidades de que el paciente esté cursando con un EBC, y recuerden, el tiempo es oro, tenemos 4.5 horas desde el inicio de los signos y síntomas para poder ayudar a este paciente, ¿qué quiere decir? Que si el paciente va después de las 4.5 horas, muy posiblemente ya no le podamos ayudar de la manera que quisiéramos, ¿con qué? Por ejemplo, este paciente, para poder ser candidato a una trombolisis, tiene que tener no más de 4.5 horas desde el inicio de los signos y síntomas para poder trombolizar a este paciente. Entonces, escala de Cincinnati, punto número 1, desviación de la comisura labial, debilidad de la extremidad superior, y alteración del habla. Con estos tres puntos, es casi seguro que el paciente tenga un EBC. Obviamente, lo vamos a complementar con estudios de gabinete, con una tomografía computarizada de cráneo, estudios de laboratorio, entre otras cosas, ¿no? Obviamente, es un interrogatorio al familiar y también al paciente, si el paciente está en condiciones de responder. Entonces, está bien sencillita esta escala, se las voy a dejar en la descripción, y va a aparecer aquí también, para que le tomen un screenshot y la guarden. Es bien importante. Muchas gracias por su apoyo, recuerden compartir, darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!